¡Oye! Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido, amor Estoy ahogado en un bar Sé que te buscan demasiados Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás te iba a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Estoy desesperado Estoy desesperado En el olvido, amor Estoy ahogado en un bar Estoy desesperado Voy en el olvido, amor Estoy ahogado en un bar Déjate querer amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Van a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar ¡No! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eh, eh Aquí me tienen embriagado Llorando de rabia en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene bien clavado Bebiendo tequila pa' olvidar todo ¡No es justo, amor! Muy desesperado Voy en el olvido Estoy ahogado en un bar Muy desesperado Voy en el olvido No, 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 no Estoy ahogado en un bar ¡No! 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 Gracias por ver el video.